Vamos a escuchar atentamente hermanos queridos este video por favor. Samuel 23.5 dice que Jesucristo no floreció toda la salvación. Para los que dicen, yo sigo a Jesucristo, sí, Jesucristo no floreció toda la salvación. ¿Por qué? Porque iba a venir un postre salvador. Todos somos salvadores, pero iba a haber un líder. Así como dice, aquí mira, te voy a leer poquito aquí en primera manera. Pero dice, porque también Cristo padeció una, aquí no es, aquí no es, aquí es. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcancear la salvación postrera que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Iba a haber una salvación que iba a estar preparada para el tiempo postrero, ¿ok? Escuchen por favor para que sepan con lo que va a salir ahorita. ¿Qué es la salvación de qué? De vuestras almas. Ya vimos, el apóstol no es salvador del espíritu porque Jesucristo es el salvador de los espíritus. Pero en él no floreció toda la salvación porque iba a haber otro salvador que salvara las almas. ¿A quién te va? Después te vas al 10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros inquirieron y diligentemente indagaron, o sea, estaban buscando acerca de esta salvación. ¿Qué salvación? La salvación que está preparada para los tiempos postreros. No se vayan, no se vayan hermano para que escuchen bien. Ese no es Jesucristo. Era una salvación que iba a ser preparada para los tiempos postreros. Y enseguida dice, escudriñando qué persona, una persona, todos somos salvadores, pero iba a haber una persona que iba a florecer esa salvación. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba quién? El Espíritu de Cristo. Para los que dicen, pues ese es Jesucristo. ¿Cómo el Espíritu de Cristo va a estar indicando que Él mismo iba a estar? O sea, que Él, o sea, el Espíritu de Cristo estaba indicando que Él mismo. Es absurdo. El Espíritu de Cristo estaba indicando qué persona iba a ser la que terminara esa salvación, que Él no floreció. Y qué iba a hablar esta persona, aquí dice en el 11. El Espíritu de Cristo que estaban ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Ahí están los sufrimientos de Cristo. No es en la cruz, sino que descendió a los infiernos, algo que el apóstol nos ha enseñado. Y las glorias que vendían tras ellas. ¿Quién es la gloria? La gloria del Padre y la gloria de Jesucristo. Todos somos salvadores. Así como dicen juegas, a otros salvar. Y claro que sí, Él es el Salvador. Ahora escuchen esto, por favor. Si Él es el Salvador de estos tiempos, tienes que aceptar al Salvador de estos tiempos. ¿Por qué? Si no estás con el Salvador. ¿Y qué es el Salvador? Es Dios literalmente a través de un hombre. Si no estás con ese hombre, no estás con Dios. Entonces, si no estás con el Salvador, fácil. Te mueres y te vas al infierno. En este día, y que lo escuchen públicamente, Él es el Elías que habría de venir. Estamos viviendo tiempos proféticos. Y Dios en este día, apóstol, pasa revista, pasa lista. Los que estén con este hombre no serán avergonzados. Y los que estén fuera de Él serán desarraigados del pueblo de Dios. Cada vez se cumple más la palabra que está escrita en San Mateo 24, versos 4 y 5. No las dijo nuestro mismo Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos, muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y dice el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Gloria a Dios. Hermanos, nosotros acá les hemos presentado a ustedes una cantidad de videos de este hombre que lo llaman apóstol, Jonathan Mesa, donde él da unas enseñanzas muy extrañas de la Biblia y hasta cita muchos pasajes. Y cualquier persona hasta podría creer que es verdad porque utiliza mucho la Biblia. Pero miren en lo que todo termina. Allí ese joven, en el primer video que veíamos, lo está proclamando como el salvador de este tiempo. Imagínense ustedes. Y hasta menciona versículos bíblicos, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea que lo que indagaban los profetas según el Espíritu de Cristo que estaba en ellos era el salvador del mundo que vendría para este tiempo en los posteriores días. Y que según es el apóstol, entre comillas, Jonathan Mesa. Tremendo. Y en el segundo video lo están proclamando como el Elías. Bendito sea Dios. Hermano, nos toca buscar cada día más al Señor. Porque esto, esto es señal, esto es cumplimiento, hermanos míos, de que el Señor Jesucristo pronto viene a levantar a su iglesia. Muy pronto nuestro Dios vendrá a levantarnos. Siguen levantándose cada día más falsos cristos, más falsos profetas, que se proclaman ellos como el salvador del mundo, que se proclaman como el Elías de este tiempo, mejor dicho, hermanos. La cosa es en serio, hermanos. La cosa es en serio. Les animo desde acá a buscar cada día el rostro del Señor. A evangelizar, a mostrar el amor por las almas, el amor por el prójimo. A vivir en santidad. Porque si el Señor viene o si la muerte nos sorprende, pues por lo menos estemos listos para una de estas dos cosas. Seguirán viniendo falsos cristos, hermanos. No será el último. No será el último. Seguirán viniendo más y más gente que se digan que ellos son el Cristo, que ellos son el salvador. Vendrán en el nombre de Jesús. En fin, hermanos. Vendrán en el nombre de Jesús.